¡Suscríbete al canal! ¿Se salió o lo sacaron? En este video te platicaremos de todos los detalles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La telenovela, si nos dejan, es el remake del exitoso melodrama Mirada de Mujer. A través de sus redes sociales Eduardo Yáñez aclaró que su salida de este melodrama se debe a los problemas de salud que está teniendo. Hace algunas semanas él se tuvo que someter a un procedimiento quirúrgico en el riñón, pero al parecer en los últimos días ha estado teniendo varios malestares, los cuales le impiden continuar con la telenovela. Es más, ¿qué decimos continuar apenas empezarla? A través de su cuenta de Instagram, el actor de 60 años, compartió un video en el cual desmiente los polémicos rumores que han empezado a surgir tras darse a conocer su salida de la telenovela. Él de hecho señaló que esta próxima semana lo tendrán que operar de nuevo. En este video Eduardo Yáñez comentó, solo quería decirles que sí, sí dejo la telenovela si nos dejan, pero por razones de salud. Quería aclarar esto porque hay muchos medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones, y pues nada es verdad hasta que yo lo diga de mi propia boca. Más adelante, sabiendo que nosotros sus fanáticos nos íbamos a preocupar, Eduardo nos cuenta cómo se encuentra en su estado de salud, relatando que después de ser operado de un riñón, ha empezado a tener problemas causados por un catéter, que le dejaron que supuestamente tendría que durar un largo periodo. Eduardo comentó que hace un par de semanas, antes de empezar los ensayos, él se tuvo que operar de piedras en el riñón, le dejaron un catéter ahí adentro, el cual tenía que aguantar los 7 meses de grabación. Lamentablemente, él no pudo. Los malestares que ha tenido recientemente son muy fuertes, la molestia es grande. Y con estas complicaciones, literalmente tendría que dejar la telenovela a la mitad. Eduardo Yáñez señaló que prefirió dejar la producción, no quedar mal y recuperarse al 100%, agregando con sus propias palabras lo siguiente. La próxima semana entro a cirugía para que ya se arregle esto, esperando que pronto esté recuperado y sano para poder hacer el siguiente trabajo que pueda surgir. Gracias a todos mis fans por haberse preocupado. Esta es la aclaración. El actor también le quiso agradecer profundamente a Televisa por haberle dado esta gran oportunidad, por haber pensado en él para realizar este personaje, que a la vez es muy difícil y muy halagador. Otra de las personas a las cuales Eduardo quiso agradecer fue al productor, Carlos Bardazano, agradeciéndole de todo corazón, que pensó en él para realizar el personaje, y que lamentaba muchísimo que en esta ocasión no lo pudo realizar. Uno de los principales rumores que rondaban la noticia de que el actor estaba fuera de si nos dejan, era debido a sus problemas de actitud. Afortunadamente el actor pudo dejar el proyecto a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. Según lo que mencionó la revista People en Español, las grabaciones de la telenovela empiezan la próxima semana. Este melodrama será protagonizado por Mayrin Villanueva y Marcos Ornelas. Ahora con la salida de Eduardo Yañez, se dio a conocer que será el actor Alexis Ayala, quien sustituirá su papel. La trama que está bajo la producción de Carlos Bardazano, cuenta la historia de Alicia, una mujer empoderada, que descubre que su esposo le fue infiel por más de tres años. Ella entonces toma la muy difícil y complicada decisión de separarse, volver a hacer una vida y encontrar el amor en un hombre mucho más joven. Esta telenovela nos demuestra que una mujer, a pesar de todo, puede ser feliz. Y aunque realmente queríamos ver a Eduardo en esta telenovela, nos tendremos que quedar con las ganas, pero sin duda alguna la tendremos que ver. Esto fue Famosos de Cerca, no te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en nuestra página en Facebook. Además yo te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!